cuando y quesos cuando con una camiseta que es sin nadie cuando 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 si la si la Cuando, 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 la suerte que crea, fallando, fallando, te da que parar, cuando este bien en la vida, si no puedes esperar, cuando no te caí, y que va a ser, secándose al sol. Cuando la piel los amando Cuentando ese mango Que te haga por fan La indiferencia del mundo Que el sordo y el pudo Recién sentirá Verá que todo es mentira Verá que nada es amor Que a tu donada le importa Llega, llega, llega Aunque te quede la vida A ser de tu donada un dolor No esperes nunca una ayuda De una mano De un favor Un favor que seca las pilas De todos los timbres Que vos se arreglarás Buscando un pecho fraterno Para morir a besar Cuando te dejes mirar Te vuelves pinchar Lo mismo que a mí Cuando ayer me ha curado Se mueve la ropa Que vas a dejar Que no dará de que otra de lo que un día cansado Se puso a ganar Verá que todo es mentira Verá que nada es amor Que al mundo nada le importa Que al mundo nada le importa Chira, chira Aunque te quede la vida Aunque te vuelves a un dolor No esperes nunca otra ayuda De una mano De una mano Ir a la mano Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Gracias 셔�rica Gracias.